Ella le gusta que le hablen sucio y que a lo rudo lento se lo haga Se me daña la mente es que me pongo lucio y sin disimulo la tiro encima de la cama Dime como quieres que empiece, pa' saber como te trato Pa' aplicarte el maltrato, que mamo' y disfrutamo' el arrebato Diferentes posiciones, pero siempre hay una que te gusta Esa es la que tu cuerpo se ajusta, el momento conmigo se lo disfruta Como yo ninguno, eso no hay quien lo disfruta Diferentes posiciones, pero siempre hay una que te gusta Esa es la que tu cuerpo se ajusta, el momento conmigo se lo disfruta Como yo ninguno, eso no hay quien lo disfruta Como yo ninguno, eso no hay quien lo disfruta Manten pose, que llego el más que doce Tu sabes que en todas siempre hago que tu pose Ya no es tímida, le encanta que la roce Nos vamos a fuego después de las doce Dale ponte crazy y vamos pa'l piso Todo el mundo pa' afuera, yo no pido permiso Esta noche vas a correr bajo mi hechizo Mientras te lo hago por tu cuerpo me deslizo Lo más que me gusta es tu booty, tu pelo Tu figura sensual, tus ojos caramelo Amarrame en la cama y pongo un pañuelo Que después que terminemos lo intentamos de nuevo Diferentes posiciones, pero siempre hay una que te gusta Esa es la que tu cuerpo se ajusta El momento conmigo se lo disfruta Como yo ninguno, eso no hay quien lo disfruta Diferentes posiciones, pero siempre hay una que te gusta Esa es la que tu cuerpo se ajusta El momento conmigo se lo disfruta Como yo ninguno, eso no hay quien lo disfruta Como yo ninguno, tenemos sexo hasta de desayuno Y te gusta en la cama, como te torturo Dale play a la movie Coqueta aunque duerma con el dubi Los pantaloncitos cortos de Scooby Te metes en la bellaquera Y siempre te me cantas soltera Porque cuando cae la noche sabes lo que te espera Diferentes posiciones, tenemos muchas pasiones Una piqui pa'l sistema y mari pa' la fumajera Y a mí me gusta que le hablen sucio Y que a lo rudo lento se lo haga Si me daña la mente es que me pongo lucio Y sin disimulo la tiro encima de la cama Dime como quieres que empiece Pa' saber como te trato Pa' aplicarte el maltrato Que mamo' y disfrutamo' el arrebato Diferentes posiciones, pero siempre hay una que te gusta Esa es la que tu cuerpo se ajusta El momento conmigo se lo disfruta Como yo ninguno, eso no es quien lo discuta Diferentes posiciones, pero siempre hay una que te gusta Esa es la que tu cuerpo se ajusta El momento conmigo se lo disfruta Como yo ninguno, eso no es quien lo discuta Jajajaja Dímelo en Diofino Con esta rajamos la calle Más nada